Señor, por él te lo pedimos, Señor, aquel que dio la vida por mí, Señor, aquel que dio la vida por el mundo, Padre, por él te lo pedimos, Señor, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, declaramos, Padre, en este día, tu bendición, tu bendición, tu varón, sobre cada mujer que está en este lugar, que acampe, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, gracias, Señor, ah, Santo Dios, te alabamos y te amamos, Padre, amén y amén. ¿Cuántos están gozando en este día? Amén, díganlo con ganas, díganlo con fuerza, hermano, como si hayas desayunado en este día, ¿cuántos están gozando? ¿Cuántos quieren más? Amén.